Muy buenos días, compañeros. Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León presente, por medio de este conducto me permito dar a conocer a manera de informe que en fecha 27 de octubre del presente año la Comisión de Desarrollo Humano procedió a la instalación de dicha comisión, así como a la revisión de asuntos en cartera. Por otra parte, en fecha 7 de noviembre del año en curso, los integrantes de la comisión que presido realizó una visita a manera de cortesía y acercamiento a la Secretaría de Desarrollo Humano y del Trabajo, donde se comunicó a los integrantes de esta comisión las funciones de las áreas de trabajo, comunicación, desarrollo municipal y combate y el programa de combate a la pobreza por parte del secretario y su equipo de trabajo. Ahí se tocaron temas importantes y a manera de ver como una colaboración mutua, se mencionó en el sector de las maquilas por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Posteriormente, se realizó una visita a la Comisión de Derechos Humanos en la fecha de 17 de noviembre del presente año, donde la licenciada Ninfadelia Domínguez, presidenta de la comisión, señaló la importancia de dicha visita para dar a conocer a los presentes los trabajos que se realizan en el funcionamiento de la comisión que ella preside. De igual manera, se propuso, ella lo propuso, se considere en otorgarle atribuciones al Congreso del Estado, pero atribuciones específicas, ¿dónde está el diputado Salinas? Así eran atribuciones específicas para que en el caso de que algún funcionario o servidor público que no observe alguna recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga a bien este Congreso las facultades para hacerlo comparecer, esto es a nivel que sea sin la intervención del Ejecutivo. Y con la finalidad de que el servidor o funcionario público dé una explicación, un rendimiento de cuentas cualitativo, a efecto de que esta representación popular realice una valoración de esa conducta de este funcionario. En fecha 30 de noviembre del presente año, los integrantes de la comisión celebramos una reunión de trabajo en la cual se acordó realizar el proyecto de dictamen relativo al escrito presentado por el diputado Abram Colunga Flores, donde solicita, se pida a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional de Agua información relativa a la respuesta sobre el estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto nosotros nos dimos a la tarea de investigar dentro de los archivos y ya estaba, esta solicitud era propuesta por un diputado de Acción Nacional en la bancada pasada, perdón, en la legislatura pasada, el señor Cesario Cavazos. Gracias. Y bueno, pues vamos a profundizar en esto para darle la conducencia. Así como el proyecto de dictamen en el cual el diputado José Francisco Hernández Sánchez solicita a este Congreso se exhorte al Ejecutivo Estatal para que se constituya en el Estado de Nuevo León la Comisión de Arbitraje Médico. Muchas gracias.